Bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de origami en español aquí en YouTube Y después de un año prácticamente de no estar subiendo videos aquí al canal Regreso este 14 de febrero para ver cómo se hace este pequeño corazón que tenemos aquí Que es algo popular, nada más que aquí ya está el tutorial en este canal Y antes de empezar te recuerdo que puedes checar la lista de reproducción de Origami para enamorados En el que encontrarás más tutoriales para hacer este tipo de cosas Para el 14 de febrero, para algún aniversario, para por si estás tras los huesitos de alguien En fin, etcétera, para este tipo de cosas amorosas En fin, pues me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter, aparecen aquí los links O si no están en la parte de abajo, en la descripción Puedes seguirme también en mi segundo canal sobre videojuegos, Pastra Games Si te gusta ese tipo de cosas, pues date una vuelta por allá Y bueno, si este video te gusta, te es de utilidad, deja un like Comenta en la sección de abajo Y si no eres suscriptor de este canal, pues dale click al botoncito de suscribirse Que voy a estar ya muy activo todo este 2015 Bueno, entonces vamos a ver qué material necesitamos para hacer esta figurita Y casi se me olvida mandar saluditos a Fernando Sánchez Que nos pide que le mandemos unos saluditos aquí desde la página de Facebook Así que, ¡Hola Fernando! ¿Cómo estés? Ahora sí vamos a comenzar con el tutorial Y muy bien, para esta figura lo que vamos a necesitar van a ser unas tiras de papel nada más La verdad es que es bastante sencillo esta figura También vamos a ocupar unas tijeritas punta roma para no cortarnos Y puede que nos podamos ayudar con una regla de estas que tienen una navaja Que es esta que está aquí, para cortar pedazos de hoja En este caso, para poder hacer las tiras de papel Podemos ocupar una hoja tamaño carta de cualquier color En este caso, pues, es roja obviamente para los corazoncitos Pero puedes ocupar corazoncitos de cualquier otro color Lo que vamos a hacer es tomar nuestra hoja carta Doblarla por la mitad Y después vamos a doblarla por la mitad en el otro sentido Aquí en este sentido vamos a empezar a hacer dobleces en el horizontal Así hasta que queden mitad, mitad y mitad Entonces sería la mitad de aquí y luego la mitad de la mitad en estas dos posiciones Lo mismo del otro lado De esta forma vamos a tener en la mitad izquierda de la hoja 8 tiritas y de la mitad derecha 8 tiritas Esta es una aproximadamente de 12 x 2.5 centímetros Perdón, de 14 x 2.5 centímetros que son como las que tengo aquí Y es una medida bastante adecuada También es recomendable utilizar papel, pues, metálico Porque este papel es un poquito más maleable Va a ayudar a hacer la figura un poquito más fácil Que si utilizamos papel, pues, digamos, normal Que se consigue cualquier papelería Nada más, quiero que observen la diferencia que se encuentra Si tenemos uno con papel lustroso como este que está aquí Y uno con papel normal como este que está aquí Si observamos en la orillita Déjenme acercar esto a la... Aquí está Alcanzamos a observar en... Aquí en el lateral del corazón Se va a ver aquí que tenemos la hoja de color blanco De un lado y rojo del otro Caso contrario, si utilizamos una hoja de los dos colores Perdón, de... De color de ambos lados Vamos a tener que... Vamos a tener aquí una pequeña abertura Porque no es tan maleable este papel Pero con cualquiera de los dos se ve bastante bien Nada más son pequeños detalles Que la verdad son poco perceptibles En fin, vamos a empezar entonces ahora sí con la figura Aquí, muy bien Entonces vamos a tomar una de las tiritas Que cortamos de la hoja Vamos a tomar en posición horizontal Y simplemente lo que vamos a hacer es Doblar uno de los extremos Ya sea del lado izquierdo, derecho Derecho aquí porque soy diestro Y vamos a doblar este lado Hacia aquí arriba Haciendo un doblez en diagonal En esta forma Procurando que sea lo más exacto posible Una vez que estemos así Colocamos el papel en posición en vertical Y vamos a doblar esta base del triángulo Hacia arriba de esta forma Tratando de alinear perfectamente bien Este lado Con esta parte de este triángulo De esta forma Muy bien Y ahora lo único que vamos a tener que hacer es La base que quede en la parte interna de la hoja Doblarla Hacia adentro De esta forma Luego otra vez Una vez más Otra vez Ya casi acabamos Una vez más Y una vez que tengamos ya Esta Este sobrante Que ya no es digamos mucho Vamos a tomar nuestras tijeritas punta roma Para no cortarnos Y vamos a cortar una distancia Más o menos considerable Pensando en que vaya a caber Dentro de este triángulo Entonces vamos a cortar algo Más o menos así Que bueno Yo creo que esta pestaña Si va a quedar dentro del triángulo Y vamos a cortar También en diagonal Aquí Para que quede una pequeña pestaña Así Y lo mismo del otro lado Una vez que ya hayamos cortado esto Vamos a checar Que tenemos en esta base del triángulo Un pequeño bolsillo Aquí adentro En donde acabo Acabo de introducir Mi uña Entonces vamos a meter ahí La pestaña Que acabamos de cortar Listo Vamos a tratar De que quede lo más adentro posible Esta pestaña Y una vez que tengamos Ya este triángulo hecho Lo único que tenemos que hacer Ahora es Tomarlo en esta posición Y con la ayuda De uno de nuestros pulgares Y la uña Vamos a presionar En la parte del centro De este triángulo Podemos ocupar también El índice Cualquier dedo El chiste es que hagamos Presión hacia abajo Listo Una vez que ya hemos hecho presión Vamos a tener algo más o menos así Viéndolo por los dos lados Tenemos algo así Ajá Entonces vamos a presionarlo Y en las orillitas Vamos a Aplanar Lo que se haya Este Elevado Simplemente tenemos que aplanarlo Y lo dejamos así Ahora viene lo Importante que sería El corte Podemos hacer aquí En donde se En donde está aplanado Un pequeño doblez Para asegurar que ahí Vamos a hacer el corte De la hoja Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Tratando que sea lo más Simétrico El lado izquierdo Con el lado derecho Tomamos nuestras tijeras Y vamos a cortar Ese sobrante Para tener La forma de un corazón ¿Vale? Entonces vamos a hacer Esto Simplemente cortamos Hay que tener cuidado Porque van a salir volando Las 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 que cortemos Ajá Y básicamente Si ya tendremos nosotros Aquí un pequeño corazón Podemos Darle Ahí Unos pequeños Cortes Para que quede más Redondeado Y muy bien Y después de haber Hechole unos cortes Aquí al corazoncillo Va a quedar algo Más o menos así La verdad es que creo Que se ve bastante Bastante bien Para lo sencillo Que es hacer esta figura Hay que hacerla Yo creo que Unas cinco veces Para poder ahí Más o menos Ya tener Bien Como hay que hacer Esta figura Que quede bien Que quede estéticamente Bien Que quede simétrica Y pues Eso sería Prácticamente Todo con este tutorial Espero que este tutorial Te haya gustado Te haya servido Si fue así Déjame un comentario En la sección de ahí abajo Déjame un like Comparte este video Con todos tus amiguitos Yo sé que tienes amiguitos Y bueno Si no estás suscrito A este canal Pues también Te invito a que te estés Suscribiendo al canal Presionando el botoncito Que está Abajo de este video Cuando dice Suscribirse Porque bueno Pues ya voy a estar Un poquito más Más activo En fin Este es todo el tutorial Y nos vemos Hasta la próxima Bye